Nosotros venimos viendo cómo están creciendo las tasas municipales, cómo está esto afectando al bolsillo del vecino. Primero con las revaluaciones fiscales de la provincia de Buenos Aires, que significó que la evaluación de cada vivienda subiera en modo desproporcionado. Después el año pasado con un aumento que en promedio sobre esas evaluaciones fiscales significó un 170%. Y ahora el anuncio del secretario de Hacienda, Mourell, de que las tasas para el año 2019 aumentarían un 49%. Realmente esto da sumas que son muy importantes, abultadas. Creemos que va a caer el nivel de cobrabilidad para la municipalidad, lo que achicaría no por una rebeldía, sino porque los vecinos ya no pueden hacer más frente a aumentos desmedidos. Estamos hablando de que se está pidiendo, se aumentó, como dijo el secretario de Hacienda este año, un 61% por encima de la inflación, el aumento, y un 49% para el año que viene, cuando las proyecciones supuestamente serían entre un 20 y un 25% de la inflación. No vemos que se justifique tal aumento porque tampoco los vecinos nos manifiestan que eso está volviendo en servicio a los barrios por el estado de abandono que tienen los barrios. Por eso nosotros, y porque hemos recibido muchas preocupaciones en la Defensoría del Pueblo, decimos que así no se puede votar este aumento, creemos que no se corresponde, y entonces nos preguntamos finalmente, resulta que nos dan además un enorme aumento de las tasas, y los servicios durante todo este año han decaído enormemente, en muchos casos no se cortan los pastos, no se arreglan los baches, no se arreglan las luminarias, no se puede justificar ni siquiera en un trabajo hecho. Nosotros le preguntamos al municipio, ¿qué plan de obras hay para los barrios que justifique un aumento tal como el que se está planteando? Gracias. Gracias.